Hola mis amantes del crochet, bienvenidos al canal. En esta ocasión les traigo unos hermosísimos diseños de zapatitos para bebés tejidos a crochet que sé que les va a encantar. Mis amantes del crochet, en todo el video podrán observar una variedad de hermosísimos diseños de zapatitos para bebés que sé que les van a encantar. Y que los van a poder tomar como inspiración y así hacerle estos hermosísimos calzados a nuestros pequeñitos de la casa. Cada uno de estos diseños es muy hermoso, fácil de hacer y se los traigo especialmente a ustedes porque sé que les va a servir como inspiración. Y podrán recrear cada uno de ellos. Manito arriba si te están gustando estos hermosísimos diseños. Cada uno de estos diseños es muy hermoso y especial para nuestros pequeños. Muchos de estos diseños que les estoy mostrando tienen un diseño de gorro muy hermoso que podemos combinar con el calzado. Me encanta poder traerles todos estos diseños. Cada uno de los escobo especialmente para ustedes porque son muy fáciles de hacer y sé que los pueden tomar como inspiración. Dejenme en manito arriba si te están gustando cada uno de estos diseños. Les muestro una gran variedad. Desde botitas hermosas que podemos utilizar para el frío. Hasta pequeñas zapatillas. No olvides dejarme saber en la cajita de comentarios cuál de todos estos fue tu diseño favorito. Además dejarme saber qué otras ideas quieres que te traiga para un próximo video. Suscríbete al canal y déjame las manitos arriba. Nos vemos en la próxima.